El amor es el amor El que lo tiene que le dé gracias a Dios Te tengo a ti No quiero perderte amor mío Pues por ti soy muy feliz Te agradezco no me quites tu cariño Siento lo real de tu pasión Para entregarme todo lo bello que guardas en tu alma Eres el amor que a mi llegó cuando más necesitaba Me das con tu amor lo que mi alma necesita Gracias por ser tan entregada Contigo pude alcanzar Lo que siempre pedí al cielo Una estrella para mí No te vayas vida mía Hoy que tiene luz mi vida Te necesito para poder vivir No te vayas vida mía No te vayas vida mía Llegó cuando más necesitaba Me das con tu amor Lo que mi alma necesita Gracias por ser tan entregada Gracias por ser tan entregada Te necesito para poder vivir Te necesito para poder vivir Te necesito para poder vivir